Oye, es que yo a usted sí le entiendo. El que no me entiende es usted a mí. A usted se le pagó únicamente la mitad porque ustedes únicamente entregaron la mitad del paquete. Eso es todo, eso es sencillo de entender. ¿Y eso desde cuándo es problema mío? Es que eso no tiene absolutamente nada que ver con que si el paquete se entregaba en Europa o si se entregaba en Nueva York o si se entregaba aquí en Medellín. Usted y yo teníamos un trato y el trato incluía unas garantías que usted está incumpliendo, por eso solamente se le paga la mitad. O sea, pues entonces hagamos una cosa, amigo. Le propongo el último negocio ya para que no hablemos más. Vea, véngase usted a mi casa aquí en Medellín y cóbreme usted aquí personalmente lo que le faltó. No, exacto, véngase aquí a la casa y acá yo le pago personalmente. Tal este huevón. Oíste, primo, ¿y qué vamos a hacer con Marcos Gebre, hombre? El mal es una boleta. O sea, ya lo que pasó con Jorge, con el chile, con el topo, eso hay que hacer algo porque nos puede ir metiendo en problemas. Esa es una piedrita en el zapato que está buscando tumba. Uno no puede echarse encima a personas como Chile y como el topo. Ese par de muchachos a la medio papaya que les dé este mariquita lo parten. Pues ahí está, hermano, que lo hagan, que lo maten, ¿sí o qué? No tenemos argumentos suficientes para que lo hagan. Lo que pasa, Gonzalo, es que yo he estado pensando y he estado analizando estos últimos acontecimientos y a mí me parece que a las nuevas circunstancias a nosotros nos conviene mucho más que Marcos Gebre esté vivo o que esté muerto. Ahora sí que yo no entendí nada. Explícame eso porque me perdí, Pablo. Pedazos, eso es muy sencillo. Si Crisanto siendo un segundón significó para el gobierno colombiano un trofeo digno de mostrar, imagínese lo que puede significar para el presidente de la República de Colombia atrapar a uno de la categoría de Marcos Gebre, por ejemplo. ¿Vos pensás entregar a Marcos Gebre? Pues a mí me parece que ese sí es un trofeo digno de mostrar. Ese es un triunfo que puede saborear el gobierno. ¿Vos te imaginás ellos tener en sus manos a uno de los capos más importantes del cartel de Medellín? No sé que no sería mentira. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es matar dos pájaros en un tiro. Porque por un lado nos quitamos toda la jodencia de Gebre y por el otro estamos fabricando una pequeña cortina de humo que nos sirve a nosotros para aliviar un poco las presiones que estamos teniendo en este momento por parte del gobierno. No sé, hermano, no sé. A mí me preocupó mucho esta situación, hombre. ¿Y si un extradita qué? Hombre, Gonzalo, el tratado de extradición con los Estados Unidos no existe. Ningún ciudadano nacido en la República de Colombia puede ser extraditado. Eso es ilegal. Eso no existe. Eso no va a pasar. Sí, presidente. Gracias a Dios ya se está recuperando muy bien. Ya está fuera de peligro. No sabe cómo me alegra escuchar esas noticias. Por favor, denle un saludo y un abrazo de mi parte. En Colombia nos alegramos mucho por su recuperación. Muchas gracias. Presidente, un momento. Un momento que mi papá le quiere decir algo. Sigue en su lucha por la extradición. Que esto no lo detenga. Hasta luego. Muy bien. Ahí está. ¿Y esto qué es? Esta es la garantía del Departamento de Seguridad de Colombia para ofrecerle protección a su familia. Léalo. Les recuerdo. Necesitamos información suficiente para judicializar a Pablo Escobar y a todo el cartel de Medellín. Quiero saber todo lo que usted me pueda decir sobre los magnicidios. Ya le dije que yo no conozco a ningún Pablo Escobar Gaviria. Crisanto, no juegue conmigo. Yo no le conseguí esto para que usted en este momento me salga con un chorro de babas. Mayor, ya le dije desde el primer día que yo no conozco a ningún Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo voy a responder por mis cosas y yo no tengo por qué pagar por lo de los demás. No conozco a Pablo Escobar Gaviria. Fuerta. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Usted tenía razón, mi coronel. Este infeliz no va a hablar. Dice las malas lenguas que meterse con Pablo Escobar es comprar una boleta para un infierno y ganárselo. Eso dicen los bandidos por aquí. ¿Y yo qué pensé que lo había convencido de colaborar? Cambio de parecer. ¡Bien afly! ¡Bien afly! ¡Bien! ¡Bien aterror! Este nervioso es muy efectivo, no joda ¡Ole, muchachos! Yo me estoy empezando a poner de ambiente Y cuando me pongo de ambiente Me da por repartir Así, señores Así, compañeros Que usted le va a repartir nalga a usted Y usted, usted Y usted Dios, ¿por qué andas tan pensativo, hombre, Pedro? No, pues que por fin una fiestica con chimbitas Para pasarla a buen hombre Ah, no jodas que le habías pasado muy mal En las otras fiestas, hombre Ah, pues es que con tanta habladera Y planeadera de muertos como mí El pasado que se quede en el pasado, señores Ahora vamos a pasarle una chimba Y dicen que las fiestas del Herber son una locura Ah, es que tiene que ser No, si a mí que me tengo una flaca bien buena ¿Y qué? Pero las coges bien flaca Para que le pegue es una desbaratada impresionante ¿Oíste? Y mucho cuidado pues con el mecaticotex Ya vas a empezar a joder Echa pa' adentro más bien Pero que no te la casta pues, muchacho Dale pues, camine a ver, hombre Yo pensé que ya tenía el carro prendido, mi hijo ¿Quién es nuevo? Dale, dale, nos vemos que nos están esperando Mayor Aristides Mi mayor ¿Quién habla? Le tengo una información muy delicada, muy importante Yo no recibo información de anónimos Pues este anónimo le tiene una información clara y precisa Para dar captura con uno de los hombres más importantes del cartel de Medellín Usted me dirá si le interesa O si por el contrario no le interesa Chica 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 Chica